Bueno, pues... ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro? Bueno, pues mira, os voy a hablar un poquito del libro, que Efecto Spoiler, las 100 de los 80, es una recopilación de las curiosidades de rodaje, los datos de producción, los easter eggs, las escenas eliminadas, la explicación de los efectos especiales, los fallos de raccord... Y en definitiva, es una recopilación de las anécdotas que conforman las mejores películas de los años 80, es decir, todo lo que hay detrás de un rodaje de film. Pues eso es lo que a mí siempre me ha fascinado, porque claro, tenemos la pantalla aquí, pero ¿qué pasa? Aquí está la magia, pero ¿qué pasa detrás de la magia? Pues ese es lo que da Efecto Spoiler, ¿qué hacían los montadores? Pues le cortaban la escena del beso, cobrían celos, unían la otra parte, cortaban, 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 cortaban... Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.